Música Bueno, estamos aquí al aeroporto de Lima entrevistando a Chimi, un activista que está organizando la fira del libro anarquista de Lima Bueno, Chimi, cuéntanos cómo van los preparativos de la organización Estamos a unas semanas ya de la feria que estamos organizando va a ser la primera feria de libro y de propaganda anarquista en Lima un conjunto de compañeros, individualidades y afines nos hemos agrupado y vamos a tocar distintos temas uno de los temas que vamos a tocar es el tema de los conflictos como parte de la feria, no solo va a haber difusión de material impreso en video, en audio y en otros formatos también sino van a haber foros de discusión también y uno de los temas que se van a tratar en estos foros va a ser el otro tema de los conflictos los llamados conflictos sociomentales la expansión de los proyectos extractivos minería sobre todo Decías que el tema libertario en Lima tiene mucha simpatía ¿Cuál es un poco la trayectoria del anarquismo del movimiento libertario en Perú así para un catalán que no tiene ni idea? Bueno, lo que siempre ha habido desde hace inicios del 2000 por ejemplo han sido publicaciones, pero ha sido más un poco de difusión de ideas y cosas así, algunos conversatorios pero eso, digamos ahorita estamos en un momento incipiente tratando de recoger las tradiciones digamos que en otro contexto como en otras regiones también a inicio del siglo XX hubo un movimiento anarquista fuerte que marcó un periodo también dentro del movimiento obrero la consecución de la jornada de las ocho horas como fue en distintas regiones y un movimiento muy interesante justamente también dentro de la Feria del Lido vamos a tratar de difundir estos temas y en este momento, en este contexto es necesario plantearlas es necesario plantear ideas como la horizontalidad la acción directa y la autonomía y la idea de que las personas pueden auto-organizarse por ellas mismas sin necesidad de partidos también un poco queremos en este contexto de desilusión de difusión un poco difundir esas ideas que están también en un sentido común de la gente la idea de auto-organizarse y la idea de este rechazo a la política representativa esa es la idea de la gente para organizar y difundir las ideas y la práctica anarquista Bueno, moltes gràcies Chimi per aquesta ressenya que ens has fet de la Fira Anarquista